Aquí está Dani Valverde de América Latina y el mundo entero. Primero, lo primero, te iba a preguntar del UFC, de lo que viene para los muchachos, pero ya va. La gente que quiera comprar mercancía, porque le veo la camiseta de M&M Master, la gorra. Los que quieran comprar mercancía, ¿hay a disposición de la gente? Sí, va a un website de M&M Master.com y tú vas a tener camisas, franelas, en el gorro. Y además también, aquí está todo, mira, aquí pueden venir aquí a gimnasia y comprarlos. Es extraordinario, también hay mucho aquí. Dani, sé que por ahí seguiste la victoria del Tonga, ¿no? Tonga, impresionante, ¿no? Tonga es comentarista de ESPN, es peleador de M&M. Y felicidades a mi amigo Tonga, que es un guerrero. Mucho respeto contigo como persona, porque lo más importante, es un guerrero peleador ahí peleando en el ring. Y como persona, es una persona maravillosa. Tonga, un gran abrazo para ti y felicidades, hermano. Maestro, un AFC 302 que es muy interesante. Islam Macachi contra Justin Poirier. Y después hablamos un poquito de Strictan y Costa, pero... Hay tanta, tanto favoritismo a favor de Islam Macachi. Cinco a uno están las apuestas a favor de Islam sobre Poirier. Está justificado eso? ¿Cree usted que es tan favorito Macachi sobre Poirier? Es favorito, muy favorito, mas no puede subestimar a Justin Poirier, que es también un guerrero. Que ya estuve en muchas y muchas guerras ahí en la UFC. Y tiene una guillotina muy peligrosa. Y... Una pelea de... De Pablo Costa. Bueno, la última de Poirier contra Benoît Sandrín. ¿Cómo va a ir a Sandrín? Casi, casi lo corre, ¿no? En la guillotina. Tiene una guillotina muy peligrosa. Y pasó con Khabib. Y tenía Khabib en la guillotina también. Lo tuvo, ciertamente. Entonces, tiene que tener mucho cuidado porque, Dios suponía, es peligroso. Y tiene una mano dura. No era el favorito contra Benoît Sandrín. Le ganó y se ganó ahora la oportunidad de ir contra Macachi. Pero Macachi, la versión de Khabib, pero con quizás el parado, la pelea de pie de Macachi es mejor que la que tenía Khabib. Khabib era más dominante. Lo que dice mucha gente, maestro, es que Islam es una versión mejorada de Khabib. ¿Usted cree eso o no? No, pero no mejora. Creo que la pelea de pie es mejorada. Y todo es mejorada, ¿no? Porque el piso de él también es tremendo. Yo pensé que era un poquito mejor también, una versión mejorada de Khabib, porque es un poquito más joven. Claro. Empezó a entrenar con Khabib y con el hermanito joven de Khabib. Pero la verdad es que es un tremendo peleador y es favorito. Pero no puede subestimar a un muchacho como Dios suponía, que es muy peligroso también. Básicamente, yo recuerdo ese momento que usted habla, en la pelea de Pugliel y Khabib, cuando tuvo... Estaba en problema. Estaba, estaba, estaba la guillotina. La guillotina es bien dura. Estaba, estaba, estaba duro ahí, estaba duro. ¿Crees usted que la gente a veces menosprecia lo que es Pugliel? Tantas veces Pugliel va de underdog a las peleas y termina ganando, porque al final es una leyenda Pugliel, ¿no? Sí, pero yo tengo la certeza de que este muchacho, el campeón, está entrenando duro. Él está entrenando duro. Es un muchacho, parece ser un muchacho muy humilde. Y no puede subestimar a ese Pugliel. No subestima a ese muchacho. Claro, también, Dani, Pugliel ha ido a muchas guerras ya. O sea, quizás su cuerpo físicamente ya no está al tope como... Él no está en su prime. No, pero tiene mucha experiencia y tiene sus técnicas peligrosas ahí, que tú tienes que estar pendiente con eso ahí. Ahora, Dani, tú que sabes mucho de esto, la gente lo que dice es que el chance de Pugliel está en que a Islán le gusta un poquito más intercambiar golpes. A diferencia de Kaviv, que sonaba la pelea y te iba a buscar... Y te llevaba al piso. Y te llevaba al piso. A Islán le encanta un poquito más el boxeo. De hecho, él le gana a Oliveira con un knockdown y después lo somete con el triángulo. Pero le da el knockdown primero. Y que ahí estaría el chance de Pugliel, que mientras dure la pelea parada, ese gancho de zurda de Pugliel... Sí, claro. La chance de Pugliel es en el boxeo, en la parte de kickbox, en el boxeo. Este muchacho es un muchacho muy versátil. Es un muchacho que puede cambiar. Él está aquí y puede a cualquier momento tirar al piso. Él es muy completo. Él puede hacer lo que quiera. Pero, como tú estás hablando, la chance de Pugliel mantiene la lucha arriba. No importa. No importa. Vamos a la costelaria. Chan Street Clan, Pablo Costa. Pablo Costa llegó a la UFC parecía un vendaval. Un monstruo. Pero se ha ido parando un poquito. Street Clan, nadie esperaba nada. Se hizo campeón del mundo. ¿Cómo te ve esta pelea de Street Clan y Pablo Costa? Street Clan tiene una cosa muy buena. Que es la confianza. Y la gasolina. Que nunca se para. Es un muchacho que hace lo simple, bien hecho. Él no patea. Él no tira a la gente al piso. Pero él va a quedar... Me acuerdo mucho de Ney Díaz cuando empezó. Él queda ahí en su cara. Y queda ahí en su cara. La presión. La presión. La presión. Entonces, vamos a ver si Pablo Costa como está la gasolina de Pablo Costa. Yo creo que es el favorito de esta pelea. Que viene de una buena pelea, Pablo Costa. Perdió, pero dio una buena pelea contra Wittar. Que es un tremendo peleador también. Y carismático. Mucha gente lo sigue. Vendedor. Sí, yo conozco a Pablo Costa como un amigo. Es un tremendo peleador. Tiene que estar listo para... La gasolina. El pulmón tiene que estar ahí listo para... Porque ese muchacho no para. Ese muchacho va a quedar en la cara de ahí. Va a quedar a poner presión. Maestro, es que Pablo le ha faltado argumental. Le ha faltado enfoque. ¿Te acuerdas cuando llegó pasado de peso contra Vettori? Sí. El tema que vino para la pelea contra la Desaña. Yo creo que si Pablo mentalmente se enfoca, puede ser de lo mejor. Yo no sé cómo está el tremendo de Pablo. Pero Pablo es un tremendo atleta. Tremendo, tremendo. ¿Tiene buen piso, Dani, Pablo? Tiene cinturón negro. Oh, cinturón negro. La lucha, no sé, no miro mucho. Pablo tiene cinturón negro. Para bueno, el piso también. Pero le encanta... Le encanta la... Le encanta, le encanta entrenar mucho boxeo. Entonces, si la lucha, si la pelea, la parada, yo pienso que Shanshuac tiene vantagem. Porque tiene mucho volumen, mucho volumen. Va a poner mucho volumen de golpe. Profesor, ¿usted cree eso que dicen que cuando un luchador o un judicio se enamora del boxeo, se va olvidando un poquito de lo otro? Que le encanta, no quiere. Lo que pasa mucho en Brasil es que los brasileños no les gustan mucho entrenar lucha. Entonces, aprenden boxeo, kickboxing y ya no quieren más. Eso pasa mucho. Y hablando de eso, José Aldo, que no hablamos de José Aldo, lo que hizo contra... Allá en Río de Janeiro. ¿Por qué le dicen el Rey de Río a José Aldo, no? José Aldo es un muchacho, una lena del esporte, un muchacho que... Por eso que llamo a José Aldo de Rey de Río. Porque es un muchacho que realmente es impresionante lo que hace. 38 años y... Todavía está ahí peleando con los mejores del mundo. Dani, de los muchachos que ahora veo aquí entrenando, ¿a quién tienes para pelear próximo que hay? Aquí tenemos ahora que está allá en la pared de Miguel Paeza, que pelea ahora en la UFC en Kentucky. Día 7 de junio. Aquí tenemos los patrocinadores con los canales de televisión y estamos con otro evento programado para Brasil en agosto. No tenemos todavía la flecha. Vamos a estar ahí, acompañe el canal de ustedes ahí que vamos a estar con las novedades. ¿Puede buscar la gente en YouTube la pelea que pasó en Brasil? Vamos a poner en su canal. Ah, ok. Vamos a poner en su canal hoy. Busca ahí, vamos a poner hoy ahí. Y tienen también canal de YouTube en la página de Instagram también. Oye, y ojalá pronto que Stranger Revolting venga a los Estados Unidos también. Muchas gracias. Y se convierte en algo mundial. Antes del final de año, con certeza, vamos a tener una pelea ahí en Stranger Revolting. ¿Quién sabe en la ESPN? Vamos a ver ahí. Vamos a hablar ahí con nuestros amigos ahí en la ESPN. Miren, miren, para que vean que es un gimnasio de muchos años en Miami y que se va renovando. MAP nuevo, MAP nuevecito, miren. Estamos finalizando ahora de poner ahí. Gabriela, ¿qué haces? Vamos a llamar Gabriela Fernández que va a pelear ahora. ¿Cuántos años ya acá en Miami, Dani? Yo tengo 20 años ya en Miami, me mudé para aquí en 2004. ¡Guau! ¿Y el gimnasio cuánto tiempo? El gimnasio en el M.M.A. en el M.M.A. empezamos en 2009. Teníamos un gimnasio en downtown Miami. 15 años, claro, yo iba a cantar. 15 años, sí, tú entrenabas ahí. Es peligroso también el Jiu Jitsu de este muchacho, ¿eh, André? Yo iba allá. Mira, esta es Gabriela, Gabriela Fernández.